Ya estamos con Eduardo Roy Gates, abogado penalista, para tratar de entender cuál es la situación del Presidente de la República y también entender los alcances que tendrá el Fiscal de la Nación. Doctor Roy Gates, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo está? Muchas gracias. En principio, me parece que ha habido cierta confusión. Hay muchas interpretaciones que se dan a partir de esto porque, entiendo, es totalmente nuevo el hecho de que el Fiscal de la Nación abra una investigación al Presidente de la República sobre actos que se habrían cometido en esta etapa de gobierno. ¿Qué puede y qué no puede hacer el Fiscal de la Nación en el caso del Presidente Castillo? Ok. En efecto, Omar, han habido muchas interpretaciones. Recordemos que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar, pero la suspendió. Así es. El fiscal actual, el doctor Pablo Sánchez Velarde, ha abierto una investigación preliminar y, obviamente, existen posiciones en contra y a favor de dicha decisión. El artículo 117 de la Constitución Política lo que señala es que solamente se puede acusar al Presidente de la República por cinco aspectos. Traición a la patria, cerrar el Congreso, impedir las elecciones, etc. Entonces, hay que tener cuidado con la palabra acusar. ¿Qué significa acusar? La acusación, técnicamente hablando, se realiza en una etapa procesal bastante avanzada. Cuando termina una etapa de investigación preparatoria y la Fiscalía formula su acusación ante el juzgado. Tanto así, quizá para que la gente lo tenga más claro, situaciones de expresidentes. Exacto. En muchos casos todavía ni siquiera hay una acusación o la acusación demoró un año. Puede demorar muchos años. Entonces, esto quizá es un poco complejo de entender, pero lo que se debe saber es que lo que se ha hecho ahora, que es abrir una investigación preliminar, es lo primero que puede hacer el Ministerio Público. Es una etapa muy incipiente de investigación en donde ni siquiera hay una imputación concreta contra las personas. Pero sí tengo una tesis. Sí, exacto. Hay una sospecha inicial. Exacto. El fiscal en su sospecha dice, yo sospecho que el Presidente de la República es la cabeza de una organización criminal. Y sospecha en virtud de dos informes que le han remitido fiscales provinciales que están investigando el caso en concreto. Entonces, hay una sospecha inicial que le permite al fiscal de la Nación, en este caso, abrir una investigación preliminar. Y yo creo que eso es correcto. Se le puede abrir una investigación preliminar en donde incluso el Presidente de la República tiene el derecho de defensa, incluso ya designó su defensa técnica, que lo está ejerciendo sus labores en estos momentos. ¿Pero no estás afectando, como decía su abogado, el Presidente, la inmunidad de la que goza un mandatario? Es que justamente el artículo 117 lo que prohíbe es formular una acusación. Y en este caso, técnicamente, no se le está acusando al Presidente de la República. Se está abriendo una investigación de carácter preliminar. Ni siquiera es una formalización de investigación preparatoria. Es una investigación de carácter preliminar. Entonces, ¿cuál es la idea del artículo 117? Que al mandatario no se le esté hostigando permanentemente con una serie de acusaciones que podrían venir de cualquier lado, teóricamente hablando. Lo que ha dicho el Ministerio Público, el fiscal de la Nación en concreto, al abrir la investigación, es que en este tipo de casos que aparentemente revisten magnitud por tratarse de una organización criminal, según la sindicación de algunos colaboradores eficaces, el Ministerio Público no podría hacer caso omiso a dichas imputaciones y por ello es que abre la investigación preliminar. Desde mi punto de vista es correcto porque, como repito, es una investigación incipiente. Lo que sí no podría hacer el Ministerio Público es seguir dando los siguientes pasos, como la formalización de la investigación preparatoria, donde es discutible, pero lo que sí no podría hacer es acusar al Presidente de la República. Me queda claro. A ver, son varias etapas. Sí, son varias etapas. La investigación preliminar. En la investigación preliminar que se le ha abierto, el fiscal de la Nación puede pedir al Poder Judicial que el Presidente vaya a una prisión preventiva, impedir que salga del país. ¿Podría solicitar eso? Es muy importante tu pregunta, Omar, porque en cuanto a la prisión preventiva, definitivamente no lo podría hacer. Porque la prisión preventiva, única y exclusivamente, se puede solicitar desde la etapa de formalización de la investigación preparatoria, no en la etapa de investigación preliminar. Con relación al impedimento de salida del país, antes no se podía. Pero hay dos casos antecedentes. El caso del expresidente Kuczynski y el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. A ambos se les puso, en sendas investigaciones, impedimentos de salida del país durante la etapa de investigación, perdón, de la investigación preliminar, no en investigación preparatoria, durante la etapa de investigación preliminar, se les impidió salir del país. Entonces sí podría. Exacto, pero esos fueron los dos primeros casos en donde se les impuso a los investigados impedimentos de salida del país en esta etapa incipiente. Y ahí voy, digamos... Sería un contrasentido ponerle un impedimento de salir del país al presidente de la República. A eso me refiero, y me trato de poner en la posición de la defensa del presidente. Y digan, miren, con una medida así van a pedir que no salga del país y están afectando directamente las funciones que tiene como mandatario, como presidente de la República. Claro, si es que existiera por parte del Ministerio Público, que no creo que exista, pero si existiera un pedido del Ministerio Público para un impedimento de salir del país en esta etapa de investigación preliminar, obviamente el presidente de la República tiene elementos para defenderse. Él tiene una función constitucional que cumplir. Y si se le impone una medida de este tipo, estaría absolutamente impedido de poder representar al país en el extranjero, a realizar los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente, ya estoy mencionando dos casos anteriores, Kuching y Susana Villarán, se impuso impedimento de salir del país en etapa de investigación preliminar, cosa que no ocurría antes. En cuanto a la detención, sí es claro. La prisión preventiva no podría ocurrir, pero no olvidemos que existe la detención preliminar en etapa de investigación preliminar. Que tiene un máximo de 10 o 15 días, en algunos casos, de realización criminal. ¿Le podría el fiscal Sánchez pedir una detención preliminar al presidente? Técnicamente, en el mundo hipotético, podría solicitarlo. Ahora, sería absolutamente incoherente que se le imponga al presidente de la República en esta etapa una detención preliminar por 10 días. Sobre todo porque esa medida tiene un objetivo. Por lo general, cuando se pone o se solicita la detención preliminar de distintas personas en etapa de investigación preliminar, es porque después se le va a hacer un requerimiento de prisión preventiva por 12, 24 o 36 meses. En este caso, ¿cuál sería el objetivo de esa detención preliminar? ¿Asegurar prueba? ¿Cuál? Y aquí hay que tener cuidado con otra cuestión. O sea, el Ministerio Público se ha basado, según lo que se conoce, en versiones de colaboradores eficaces. Entonces, evidentemente, la defensa del presidente Castillo, ahí tiene un punto fuerte. Y puede decir, estas son simples versiones de colaboradores o de aspirantes, van a llamarlos a colaboradores eficaces. En puridad, todos son colaboradores eficaces desde que se les asigna una clave, desde que están en la etapa de postulación a la colaboración. Todos son colaboradores eficaces. Pero lo que sí es cierto es que la colaboración eficaz tiene distintas etapas. Y la etapa más importante, desde mi punto de vista, es la fase de corroboración de los dichos. Entonces, un colaborador puede afirmar distintas imputaciones contra distintas personas, que en un primer momento pueden generar incluso pedidos de detenciones para aquellas personas que han sido imputadas. Lo importante es si esas declaraciones se van a corroborar en el procedimiento especial de colaboración eficaz. ¿Y cómo se pueden corroborar esas declaraciones? Hay distintas formas. El propio colaborador puede aportar los elementos para corroborar sus propios dichos. Pero el Ministerio Público también puede realizar acciones para corroborar los dichos del colaborador. Como, por ejemplo, si se habla de la entrega de un dinero, entonces el Ministerio Público puede oficiar entidades públicas o privadas, o incluso podría hacer una geolocalización. Si yo digo que le entregué a tal persona tal cantidad de dinero en tal sitio, el Ministerio Público podría hacer una geolocalización y tratar de ubicar a las dos personas en el cuadrante conforme a las técnicas que existen para el respeto. Ahora, si es colaborador eficaz, y lo que hemos conocido ayer, según el propio documento fiscal, es que se habría entregado 30 mil soles Villaverde a el exministro Juan Silva, que eran para el Presidente de la República. ¿Basta que lo diga para abrir la investigación o esa declaración tiene que tener cierto nivel de corroboración con algún documento, geolocalización? Sí debe tener algún nivel de corroboración para que las fiscales provinciales hayan tomado la decisión de remitir un informe al fiscal de la Nación diciéndole, yo considero que aquí el Presidente de la República es el líder de una organización criminal. No basta con el simple dicho, que es lo que no conocemos nosotros. El proceso de colaboración eficaz es un proceso reservado. Entonces, no sabemos si es que solamente existe el dicho. Supongo yo que deben existir algunos otros elementos de corroboración de esos dichos. De lo contrario, me parecería muy apresurado que se haya obrado de esa manera. La lógica nos dice que aquellas declaraciones de los colaboradores deben haber sido mínimamente corroboradas para que el Ministerio Público pueda haber tomado esta decisión. Ahora, ¿qué tipo de corroboración existe? No lo sabemos. El Ministerio Público tampoco lo menciona. Ahora, también sabemos que el fiscal Pablo Sánchez es un fiscal de la Nación interino y que pronto la Junta Nacional de Justicia va a nombrar, entendemos, a dos fiscales supremas o fiscales supremos. Entre ellos saldría el nuevo fiscal de la Nación. ¿Qué pasa con esta carpeta de investigación que abre Pablo Sánchez una vez que deje el cargo? La carpeta ya está abierta. Esta carpeta, para que se cierre una investigación preliminar, el fiscal que está a cargo de la investigación toma una decisión al final del plazo de la investigación preliminar y puede tomar la decisión de archivar la investigación si es que considera que no tiene suficientes elementos de convicción como para dar el paso siguiente, que es la formalización de investigación preparatoria. Pero si considera que se ha individualizado un autor, que existen suficientes elementos de convicción, que acreditan, que sí se ha cometido un delito, entonces el fiscal formaliza la investigación preparatoria y da el paso siguiente. Entonces, la única forma es que se archive esta investigación por parte del fiscal que la ha abierto. Ahora, si cambia del fiscal que lleva a cabo la investigación, eso es independiente. Ya existe un caso abierto. Es el Ministerio Público el que tiene que tomar la decisión si lo cierra archivándolo o si da el siguiente paso. Evidentemente, la defensa del Presidente de la República tiene distintos mecanismos también y que ya se han anunciado públicamente. Nulidades, tutelas, acciones de amparo, acciones de garantía. Tiene distintos caminos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. El doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista. Y vamos a conversar en instante y está listo también con la defensa, con el abogado, justamente, del Presidente de la República, Pedro Castillo. Está ya en los sets. ¡Nos vídeos! ¡Nos vemos!